Hola amigos, soy Nashla y te quiero invitar este 13 y 14 de junio a Expo 15 México en el Palacio de los Deportes. No te lo puedes perder porque tendremos gente como Atul que nos va a dedicar unas hermosísimas canciones en Showcase. Así es, van a haber firmas de autógrafos en Showcase que ya les aviso mi amiga y pues la vamos a pasar increíble. Así es, 13 y 14 de junio en el Palacio de los Deportes.